Un positivo balance presentó a sus asociados la empresa Promigas, dedicada al transporte y distribución de gas en el país. Para Promigas, los resultados del balance de 2014 son positivos. Se cumplieron los presupuestos de la compañía que transporta y distribuye gas en el país. Las utilidades de Promigas llegaron a 365 mil millones de pesos. Esta cifra es un 12% superior al presupuesto que teníamos para el año. La compañía también creció en cuanto a la expansión del servicio domiciliario. Las distribuidoras en las que nosotros tenemos participación de capital en Colombia llegaron a 2 millones 950 mil usuarios atendidos. Esto puede ser cerca de 12 millones de personas. En 2015 Promigas iniciará tres grandes proyectos de expansión en Colombia y Perú, en los que invertirán 400 millones de dólares. Promigas también busca crecer hacia México con proyectos de transporte y distribución de gas.